Vengo ante ti Para entregarte hoy mi corazón Que cambies hoy Y que pongas en mi vida Uno mejor Un nuevo corazón Vengo ante ti Reconociendo que no soy nada Sin ti maestro Y que todo lo que tengo Te lo debo a ti A tu gran amor Reconozco que solo y sin ti Soy un barco perdido Sin fin Y en las curvas más cerradas De mi vida Eres tú quien me guardas Y me guías Y me guías A repasarlas Oh Señor Vengo ante ti Para entregarte hoy mi corazón Que cambies hoy Y que pongas en mi vida Uno mejor Un nuevo corazón Vengo ante ti Reconociendo que no soy nada Sin ti maestro Y que no soy nada Y que todo lo que tengo Te lo debo a ti A tu gran amor Reconozco que solo y sin ti Soy un barco perdido Soy un barco perdido Sin fin Y en las curvas más cerradas De mi vida Eres tú quien me guardas Y me guías Reconozco que solo y sin ti 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 Soy un barco perdido Sin fin Y en las curvas más cerradas De mi vida Eres tú quien me guardas Y me guías A repasarlas Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Dios no soy nada Oh Señor Ven a mi vida Quiero Quiero